From the Deadline, Man and Bella with my man, Diggie Cuando me tengo cuerda misma no es para guillérmela, es porque me gusta ver a la que le hizo dar, cuento con mi musical la gota y, a joder, porque es que tiene el palo en su mente, pero que no se me descuide Como el hombre que sabe querer, sabe darle y pedirle el agregSE lo mejor es hacerle el amor lo mejor es hacer el siempre Así que me chica. Digo hombre que sabe querer saber darle y pedirle el agregSE lo mejor es hacerle el amor lo mejor es hacerle el siempre Se, 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 la, y este simple levanta la mano, tú eres tuya Tu móvido es órgano y que me sacan de órbita ¿Qué tengo que hacer para encamarte en esa albuena? Chubir hasta el cielo y regalarte las estrellas, pero Yo, pero la verdad, se ya se decide A complacer el mal es lo que le pide Yo, pero la verdad, se ya se decide A dármela a mí, su mirada Yo, pero la verdad, se ya se decide A complacer el mal es lo que le pide Yo, pero la verdad, se ya se decide A dármela, mira Mi voz levanta para que truene el rabo slam Cuando se me está en DJ que lo number one Me podré tener a la ye Cuando sepa que la música del memo no es de falsa Cuando me deje tica que animal En eso no hay nada que buscar, ¿ok? Tom, 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 tom Hey, tú, rap ¿Por qué cuando escuchas llena no cao? Tar quisiera una copa llena de lí Y por un momento olvidar al do Lo que algún enemigo me puso cao Salmo todo el tiempo el malet tiene la dega Nací mal, no importa, no te os pido ver No soy yo un ser humano y yo soy pesca Doy no diez mochonas de silaver La si no penses a mí que llegará Molo que ya tiró esa si tú no fue muy La si ella me lo pide, pues mal está No para que su mente se ponga a volar Yo, pero la verdad, se decide A complacer el mal es lo que le pide Yo, pero la verdad, se decide A dármela, a dármela Yo, pero la Marsella se decide A complacer el mal es lo que le pide Yo, pero la Marsella se decide A dármela, a dármela Ven, 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 ven Tú, pero la Mar Fox Ven, ve, ven, vé Pues como hombre que sabe querer No de darle y pedirle a la gay Lo mejor es hacerle el amor Lo mejor es hacer el Searle Si vida chingada Y con un hombre que sabe querer No de darle y pedirle a la gay Lo mejor es hacerle el amor Lo mejor es hacer el sexy X3 ¡Gracias!